Hoy te platicaré de la respuesta del ejército tras el asesinato de cinco jóvenes. En este vídeo te contaré de la cancelación de la orden de aprehensión en contra de cabeza de vaca, de la cancelación de la participación de Laura Bozzo en Fresnillo para orientar sobre los feminicidios y del pronunciamiento del ejército sobre el asesinato de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Bienvenidos al caporal del 28 de febrero. ¡Comenzamos! ¿Recuerdas al exgobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca? ¿Qué le responde al gobernador de Tamaulipas, quien ayer dijo que es víctima de una campaña en su contra desde Palacio Nacional? Tiene todo el derecho de manifestarse, de expresarse, de denunciar. Es parte de su libertad. Nada más decir que nosotros no tenemos un doble discurso, no somos hipócritas. Recordarás, el panista ha sido acusado de delincuencia organizada y lavado de 42.1 millones de pesos en la venta de un departamento en Santa Fe, Ciudad de México. La Cámara de Diputados Federal incluso lo desaforó, pero la Cámara Local, de mayoría panista, no le dio el desafuero y prácticamente lo blindó, en tanto estuviera fungiendo como gobernador. Sin embargo, Cabeza de Vaca terminó su gobierno. Sefa Texas, el hermano de su esposa, José Ramón Gómez Leal, ganó una senaduría de Tamaulipas por el partido de Morena y hoy se ha informado que un juez federal instruyó cancelar la orden de aprehensión en contra de Cabeza de Vaca por violaciones al debido proceso. Esta resolución deriva de la solicitud de un amparo en contra del ordenamiento de captura librado el pasado 4 de octubre. Debido a que el juez que canceló la orden de captura consideró que el juez que en aquella ocasión emitió esa orden de captura acomodó las cosas para fincarle doble delito por un mismo hecho, es decir, que lo estaban juzgando dos veces por el mismo delito. Pues, delincuencia organizada no acredita de manera automática lavado de dinero. Por lo tanto, el juez ha decidido que se dicte una nueva resolución, aunque la Fiscalía General de la República todavía puede presentar un recurso de revisión. Esto que te muestro en pantalla es un tuit publicado hace apenas unas horas por el mismo panista Cabeza de Vaca, en donde también da cuenta de esta resolución. La inseguridad en el estado de Zacatecas sigue dando de qué hablar. En el municipio de Jerez, donde recientemente fue cancelada la jerezada y el alcalde también fue exhibido cantando narco corridos, el morenista Humberto Salazar informó de la cancelación de la Feria de la Primavera que iba a realizarse del 5 al 17 de abril. Cuando ciudadanos le pidieron cancelar la jerezada para, primero, que garantice la seguridad en el municipio, el alcalde lo hizo a regañadientes acusando afectaciones a la economía local. En contraste, la cancelación de la Feria de la Primavera la hizo él de manera voluntaria, justificando que está atendiendo la petición de los habitantes ante la ola de asesinatos, desapariciones y ataques de las últimas semanas. Esta situación que estamos viviendo nos ha orillado, porque la gente así lo ha expresado, que no haya eventos masivos por temor, por miedo, por la inseguridad que estamos viviendo en el municipio, también en el estado, pero en el municipio. Entonces, esa decisión es para proteger en primer lugar, no poner condiciones para que haya eventos violentos. Ese dinero que estaba presupuestado para la Feria de la Primavera 2023, se va a ir para implementar cámaras de seguridad, patrullas, equipo de nuestros policías. En tanto, en el municipio de Guadalupe, también en Zacatecas, el pasado domingo 26 de febrero, alrededor de las 9 de la noche, un grupo de hombres armados llegó en un vehículo al fraccionamiento Villas de Guadalupe y comenzó a disparar en contra de un grupo de jóvenes de entre 20 y 25 años de edad. Las víctimas intentaron resguardarse en una casa, pero fueron alcanzados por sus agresores. En total, hubo cuatro jóvenes asesinados, uno gravemente herido. Las autoridades reportaron crisis nerviosa también entre los vecinos y elementos del ejército y policías municipales llegaron al lugar una vez que los agresores habían logrado huir impunemente. En tanto, en Fresnillo, Zacatecas, el municipio con mayor percepción de inseguridad del país, el alcalde, el morenista Saúl Monreal, hermano del gobernador, el también morenista David Monreal y hermano del senador morenista Ricardo Monreal, anunció actividades a realizar con motivo del Día de la Mujer. Y vaya sorpresa, el ayuntamiento invitó a la conductora peruana nacionalizada mexicana, Laura Bozzo, para dar una conferencia para prevenir los feminicidios. Estás viendo la invitación en pantalla. Conferencia titulada, Ni un golpe más, rompiendo cadenas. Sin embargo, en cuestión de horas, el ayuntamiento fue obligado a cancelar este evento por presión de sus propios habitantes, quienes le recordaron que en el año 2011, la Secretaría de Gobernación sancionó a Laura Bozzo por incurrir en prácticas de discriminación hacia las mujeres. Así anunció el alcalde la cancelación de esta conferencia. Por eso quiero anunciarles, amigos, amigas, especialmente a las amigas, en atención a sus comentarios es que hemos tomado la decisión de suspender esta actividad y vamos a tomar en cuenta sus consideraciones y sus opiniones para complementar el programa que ya anunciamos. Les agradezco a todas y todos los que me escribieron para hacerme saber su sentir. El asesinato de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, sigue dando de qué hablar. Finalmente, el ejército se pronunció ampliamente sobre lo que ocurrió el pasado domingo 26 de febrero. Sobre este tema te platiqué ampliamente en este canal mediante este video que te muestro la imagen en pantalla. Aquí te platiqué de todas las versiones de los hechos disponibles, claramente separadas unas de otras e identificando lo que sí y lo que no estaba comprobado. Te recomiendo mucho que veas este video para que no te pierdas ningún detalle. Pero, a manera de síntesis, ocurrió que la madrugada de ese domingo el ejército abrió fuego en contra de jóvenes que iban en una camioneta. Cinco jóvenes murieron, uno resultó gravemente herido. Ocurre que en consecuencia vecinos y familiares de las víctimas abordaron a los soldados, incluso se les fueron a los golpes, y los soldados, ante las agresiones y los gritos, hicieron disparos al aire para dispersar esta manifestación. También resulta que en medio de todo esto había muchas dudas, o quedaron muchas dudas, abiertas sobre estos acontecimientos. Los vecinos y familiares aseguraron que las víctimas fueron atacadas injustamente, dado que lo único que hicieron fue tratar de huir de los soldados al ver la camioneta, porque iban saliendo los jóvenes de un antro, pero en ningún momento agredieron a los soldados, ya que no iban ni siquiera armados. Sin embargo, hubo otras versiones que apuntaban a que los jóvenes dispararon primero a los soldados. Los soldados lo que hicieron fue repeler la agresión. Incluso se difundieron en redes sociales imágenes como estas que te muestro en pantalla, para incriminar a al menos uno de los jóvenes abatidos, a Willy, como aparece en la imagen, asegurando que esta persona es uno de los jóvenes que murió justo producto de los impactos de bala de los soldados. Y también se difundió un video en donde presumiblemente estos jóvenes están huyendo del ejército en medio también de agresiones y confrontaciones. Fue curioso, no había versión de las autoridades y estas imágenes que te acabo de mostrar comenzaron a viralizarse sin poder ser confirmadas. Entonces, ayer mismo y al momento en que estoy haciendo también este video, ayer te lo dije y hoy lo confirmo, sigo sin poder confirmar que el de las fotografías corresponda a uno de los abatidos. Se ha viralizado la imagen, pero no hay confirmación de ello. Y sobre el clip de los jóvenes, desde ayer te advertí que no correspondía a estos hechos, pues el asesinato ocurrió en la madrugada, cuando todavía no había luz del sol. Y este video que acabas de ver hace unos momentos, ya resulta que es de día. En fin, desde algún lugar comenzó a difundirse esto, esta versión como verdadera, cuando o es falso o simplemente no está confirmado. Esta desinformación trató para justo orientar, reorientar la verdadera polémica que radicó en un punto específico, la actuación del ejército. Las autoridades debían aclarar si el ejército respondió a un ataque de los jóvenes o si el ejército masacró a jóvenes desarmados e inocentes. Y también la Sedena informó, esto sí ya lo había estado mencionando desde ayer, que ya estaba investigando el actuar de los soldados que discutieron con los vecinos e hicieron disparos al aire, justo para dispersar a los manifestantes. hasta ayer no había existido un solo pronunciamiento por parte de las autoridades ni del ejército solamente respuestas a algunos medios y comunicadores pero nada oficial ni público pero hoy la Secretaría de la Defensa Nacional ha emitido finalmente este comunicado en donde narra lo que ocurrió según la misma Secretaría para ello es importante leerlo detalladamente este comunicado afirma que la Secretaría de la Defensa Nacional asegura que alrededor de las 4 de la madrugada con 50 minutos escucharon disparos sus elementos entonces se movilizaron a la zona más tarde se toparon con una camioneta con 7 jóvenes a bordo no 6 sino 7 y que estos jóvenes iban en la camioneta con las luces apagadas sin placas y a exceso de velocidad y al ver a los soldados estos jóvenes quisieron huir pero chocaron en su huida chocaron contra un vehículo estacionado entonces los soldados al escuchar el choque abrieron fuego en contra de los jóvenes accidentados te vuelvo a mostrar el comunicado tras abrir fuego encontraron a 5 jóvenes muertos 1 herido y 1 ileso siendo estricto con las palabras que emplean en este comunicado el ejército evade decir que los mató dijo que les disparó y que después observaron que había 5 muertos un herido y un ileso la secretaría de la defensa nacional aseguró que ya colabora con la fiscalía general de la república para las investigaciones la comisión nacional de derechos humanos que por cierto ya anunció que abrió una investigación de oficio y también con la fiscalía general de justicia militar además de que afirma que ya entabló comunicación con los familiares de las víctimas sobre este hecho el comité de derechos humanos de Nuevo Laredo ha asegurado que existe un video grabado por el sobreviviente que no ha sido hecho público en donde pues fue obligado a hacerlo a grabarlo para exonerar a los soldados un video que aseguran muy difícilmente verá la luz dado que la misma Sedena está reconociendo que es lo que ha ocurrido sin embargo como has podido ver en el comunicado no tiene tampoco un solo indicio de una agresión previa en contra de los soldados al menos no lo manifiesta la Sedena y las investigaciones en contra de los soldados ya están actualmente en curso pero quedan pendientes las investigaciones por el segundo hecho por la confrontación entre los militares contra los familiares de las víctimas que los increparon en un operativo que se le salió del control y sobre el cual sigue sin existir un pronunciamiento por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional seguiré actualizando este caso no olvides reventar el botón de like compartir y suscribirte muchas gracias ¡Neguene! ¡Neguene! ¡Lo siento! ¡Lo siento, no puedo!